Música Mira whatsapp, otra vez más, no quiero pensar, no ¿Dónde estarás? ¿Dónde tú estás? No paro de rar todo Esto ya fue, otro a mi lado, lo hace mejor, bro I'm your friend man, punto cruzado, quiero calor yo Sé que lo nuestro, siempre será diferente Piensas en mí, no me olvidas, lo tienes presente ¿Cómo explicarte que tú también fallaste? Ya no puedo amarte, ya no sé quererte Yo ya no te quiero más, sé que esto va a pasar Mi corazón va a cerrar, mi cabeza va a dudar Yo ya no te quiero más, sé que esto va a pasar Mi corazón va a cerrar, mi cabeza va a dudar Yo lo siento amor, no tuve otra opción Caí en la tentación, ahora siento el dolor Me llamo otra vez, que caigo otra vez, no agarro el ser, miento Yo ya lo sé, lo acabo de hacer, acabo caer, lo siento ¿Dónde está usted? Que me quiere ver, me lleva loco de nuevo aquí No, no quiere romper, me quiere romper lento Sigo pensando pa' qué seguir, mejor dejarte ir Pero, es que este sentir es mi alisí, no quiero Mi corazón por el latir, te escucho gemir Y bueno, te vuelvo a confundir, pero me tengo que ir luego Yo ya no te quiero más, sé que esto va a pasar Mi corazón va a cerrar, mi cabeza va a dudar Yo ya no te quiero más, sé que esto va a pasar Mi corazón va a cerrar, mi cabeza va a dudar Va a dudar Va a dudar Amén 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 Gracias por ver el video.